DINOSAUFERS Éramos poco más o menos cuatro adolescentes hasta que un día conocimos a unos amigos que no eran de la ciudad. Ellos se llaman DINOSAUFERS. Mis amigos y yo nos convertimos en los exploradores secretos, los aliados de los DINOSAUFERS del espacio exterior, uniéndonos a peligrosas batallas contra Gengi Rex y los malvados tirados. Los DINOSAUFERS emprenden la huida, jefesaurio. ¿Cómo? ¡Pues fígueles! DINOSAUFERS Episodio 1 El Valle de los Dinosaurios Aquí construiremos una base que albergará naves suficientes para conquistar todo el planeta. Acabaremos con esos despreciables DINOSAUFERS de una vez por todas. Los motores de la nave nodriza están fallando. ¿Cuál es la causa? Supongo que el mineral que ocultan esas montañas. Por lo visto despide una fuerza muy poderosa. Es posible que ese mineral sea algo que podamos utilizar como arma contra los DINOSAUFERS. informa a nuestra base de tierra en TARPID 2. Vamos a aterrizar aquí para investigar. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Parece que el viejo Gengis Rex vuelve a las andadas. Seguro que no se propone nada bueno. Intentaré localizar su paradero. localizado. Bien, ahora avisaré a los DINOSAUFERS. Llamada de alerta. Atención, ¿me oís? ¿Alo, me oyes? Soy Paul. Alo, al habla. Paul, ¿qué sucede? Tenemos dificultades con los tiranos. Rex y sus aliados han aterrizado en Sudamérica y están tramando algo. Será mejor que le vigiles y avisa a los demás exploradores secretos para que estén disponibles. Nos encontraremos en el cuartel general. Me pongo en acción. Y Metro, pronto Thunder, prepara la dinonave para su despegue. ¡Pack! Nunca me ha gustado andar. ¿Por qué no volamos? Porque ese extraño mineral impide el normal funcionamiento de los motores de nuestra nave. ¡Cara de pato! ¡Eh! No me llames cara de pato, estúpido. Soy pico de pato. Lo que tú digas, cara de pato. ¡Callaos de una vez, estúpidos! Veamos. Una vez hayamos penetrado en las montañas y encontremos ese mineral, ¡habremos conseguido una nueva arma contra los dinosaucers! Por ese sendero llegaremos hasta el corazón de la montaña. Este lugar me pone la piel de gallina. ¡Deja de gimotear, cajicosaurio! Me han dejado solo. Vaya, te crees muy gracioso, ¿eh? ¡Cuac, cuac! Es alentador veros tan entusiasmados. Creo que estamos llegando. Sí, mira. Ahí están. Es algo increíble. ¿Estáis viendo eso? Dinosaurios, nuestros antepasados. ¿Dinosaurios? ¿En la Tierra? Es imposible. Los dinosaurios de este planeta se extinguieron. Sí, pero está claro que no todos tenemos de huevo. Seguramente la imposibilidad de llegar a este valle los ha protegido. Esto es algo estupendo. Esas criaturas serán nuestros esclavos. Les obligaremos a extraer los minerales y construiremos nuestra nueva base aquí. Después les utilizaremos como línea de ataque en nuestra guerra a muerte contra los humanos y los dinosaurios. ¿No creéis que está chalado? ¿Qué has dicho? Nada. Valiente y temible jefe saurio. Estiraco. Regresa a la nave nodriza y trae el equipo que necesitaremos. Enseguida, Gengis Rex. Ahora nada ni nadie podrá interponerse en mi camino. Ni siquiera tú, Halo. Ya veis, amigos, tengo a los tiranos y el valle secreto localizados. Pero hay algo que no me puedo creer. Aún hay dinosaurios. ¿Y qué crees que somos nosotros, imitaciones baratas? No permitiremos que los tiranos esclavicen a esas pobres criaturas. Entonces será mejor que nos pongamos en marcha y hagamos algo para evitarlo. Tienes mucha razón, Sara. ¡Volemos! Procura que todo funcione a la perfección, estiraco. Sabes que nunca me ha gustado fracasar. Oh, no te preocupes. Mi invento funcionará con esas criaturas igual que funcionaría contigo o conmigo o incluso con los dinosaurios. Paul dice que la nave de los tiranos está variada por causa directa de la montaña. De modo que no creo que nosotros podamos sobrevolar el valle secreto. Cierto, tendremos que hacer igual que los tiranos. Entrar a pie. Será lo mejor. De lo contrario nos verían llegar. Bien, aquí hay un buen lugar para aterrizar. Este bosque parece impenetrable. No te preocupes, Brontozander. Te enseñaremos el camino. Como ha dicho Sara, amigo, tranquilos nervios. Haremos de Tarzán. ¿No creéis que los humanos tienen una forma extraña de hacer las cosas? Parece algo doloroso. Yo diría que no. Adelante, amigos. Bueno, si ya lo dice que lo haga, lo haré. Brontozander, no tienes edad de hacer tonterías. Eres muy gracioso. Creo que será mucho mejor que vaya andando. ¿Eh? ¿Habéis visto eso? Parece un lago de brea. Probablemente sea uno de los motivos que atrajeron a los tiranos a este lugar. Vaya, esto podría ser petróleo. Menudo descubrimiento. Lo que ahora más me preocupa es lo que piensan hacer con esta maravillosa selva. Probablemente quieran convertirla... ¡Eh! ¡Esperadme, amigos! Estamos aquí, Brontozander. ¡Adelante! Pero, ¿dónde? ¿Dónde os habéis metido? Pobre Bronto. Si los dinosaurios de la Tierra tenían amigos como los míos, no es de extrañar que se hayan extinguido. La maleza se espesa mucho. No podremos traspasarla. Ya sabía yo que esto no sería fácil. Sí. Desde luego, la maleza es muy espesa. ¿Cómo vamos a llegar al valle a tiempo de salvar a esos dinosaurios de las garras de Gengis Grex? En mi opinión, tardaríamos una eternidad para atravesarla. Quizá no sea necesario. La maleza no tiene raíces. Es algo increíble. ¡Son plantas aéreas! ¡Bien, amigos! ¡Adelante! ¡Eh! ¡Ten cuidado! ¡No veo nada! ¡Vaya, yo tampoco! ¡Has pisado! ¡Mira por dónde va! ¡Ay! Tengamos cuidado. Podría haber algún tirano emboscado por aquí. El dinosensor indica que están más adentro. Estemos alerta. Pueden estar tramando algo. ¿Qué habrá sido eso? Parecen los ronquidos de Brontozander. ¡Yo jamás ronco! No te empades, Tino. ¡Sigamos! ¡Oh, no! ¡Esto no me gusta nada! ¡Se nos viene encima! ¡Es un dinosaurio! ¡Se trata del mayor dinosaurio que ha vivido en la Tierra! A mí me parece que es el dinosaurio más enfadado que he visto nunca. ¿Qué hacemos ahora? Te aseguro que acepto cualquier sugerencia. Espera, la amistad suele dar buen resultado. ¿Cómo estás, Grandullón? No tengas miedo, somos amigos. No tienes inteligencia para comprender lo que digo, ¿eh? ¿Creías que corría el peligro? ¡Vamos, Bracchio! ¡Lánzale el collar! ¡Magnífico! Ponle collares a todos los dinosaurios. Luego condúcelos por la cueva y que empiecen a trabajar enseguida en el río de Bré. De acuerdo. Al parecer, Rex tiene una máquina que domina las voluntades. No pueden evitarlo. Los tiranos les han colocado collares de control. ¿Y eso qué es? Un viejo invento de los tiranos. Los usaban para controlar a los saurians en Reptilón que no estaban de acuerdo con ellos. El collar convierte a su portador en un esclavo sin voluntad. Tendremos que detenerles y deprisa. ¿Pero cómo? Desactivando los collares. Para hacerlo debemos controlar la caja de mando. Sí, pero Rex no permitirá nunca que te acerques y se la quites. Lo sé, pero es exactamente lo que haré. Viajaré a través del tiempo y recuperaré mi figura de alosaurio ancestral. ¿Vas a mezclarte con los dinosaurios de la Tierra? ¡No lo hagas! Te colocaría en uno de esos collares. En ese caso, jamás podrías luchar contra sus efectos. Habrá que averiguarlo. Intentaré conseguir esa caja de mando. a los antepasados. me retrotraeré a mis antepasados. No os alejéis, amigos. No te preocupes, Halo, no pensamos perderte de vista. No lo digo por mí. Tenéis que liberar a esos pobres dinosaurios. ¡Vamos! ¡Damos prisa! ¿Dónde el collar a ese tan grande? Ese que viene por ahí. ¡Oh, no! ¡Halo! ¿Lo han capturado? No por mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? El efecto del viaje temporal solo dura unos minutos. Enseguida volverá a ser Halo. Si no logra conseguir la caja de mando a tiempo, volverá a su cuerpo original delante de Rex. Y Rex tendrá a su peor enemigo convertido en su esclavo. Estiraco, trae cuerdas para que este grandullón se ponga a trabajar. Rápido, tenemos que quitarle el collar a Halo antes de que vuelva a cambiar. ¡Oh, vaya! ¡Más dificultades! La corriente es muy fuerte. No podemos atravesarlo. Ni tampoco rodearlo. Habrá que cruzarlo. Pero si ni siquiera hay lianas. De lo cual me alegro, pero yo no sé nadar. Tenemos un problema. Tengo la impresión de que no es tan grave como piensas. Pronto, Thunder. Lamento que hasta ahora hayas tenido un mal día. No querrás pedirme... Veo que lo has adivinado, aunque yo nunca te pediría a que te metieras de nuevo en la brea. Bueno, en ese caso... Verás, esto es lo que quiero que hagas. Me parece que esto no dará resultado. Vamos, grandullón, hazlo por Halo. Nunca podremos coger a los tiranos por sorpresa si tú nos fallas ahora. Está bien, pero daos prisa. El agua está muy fría. ¡Allá voy! ¡Prepárate pronto! ¡Allá voy! Ya es la hora del almuerzo. Corta el rollo, ahora no tenemos tiempo para comer. Pero no es justo. Esto es lo mejor que me ha pasado en todo el día y no puedo disfrutarlo. Podrás hacerlo luego. ¡Tenemos que quitarle pronto el collar a Halo! ¡A las lianas! ¡Ya veréis! Esta vez lo haré bien. ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Eres magnífico! Sí, bueno, pero ¿qué hago ahora? ¡Ahora! ¡Aaah! 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 ¡Oh, no! ¡Alto! ¡Oh, no! ¡La de cosas que tengo que aguantar! ¡Bracchio! ¡Tranquilo! ¡Es tiraco! ¡No! ¡Ponedles collares a estos salvajes! ¡Lo van a echar todo a perder! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es divertido! ¿No te parecería tan divertido si les tuvieras que poner tú los collares? Vamos, no seas aguafiestas. Pero yo seré alguien que no lo será. ¡Maldita sea! ¡Tenemos que ayudar a Alos! Se fueron por esa dirección. ¡Vamos! Creo que jamás me acostumbraré a las aventuras. ¡Calma! Si te quedas conmigo, ¡lo conseguirás! ¡He capturado un dinosaurio! ¿Dónde? ¡Alarma! ¡Alarma! Oh, oh. Llegamos tarde. El asunto es grave. Alos ya tendría que haber recuperado su forma. ¡Oh, oh! Puede que sea el collar. Tenemos que quitárselo. ¡Bien, cuaquisaurio! ¿Te gusta ver las estrellas? ¡Pues prepárate porque vas a volar! ¡Qué bonito! ¡Tienes un hermoso nido, eh! Acabo de llegar volándome la costa y mis brazos ya no pueden más. ¡Oh, no, no, no! ¡Calmaos! ¡Calmaos, amigos míos! ¡Anillo de exploradores secretos! ¡Fuerza! ¡No creerás que puedes escapar de mí! ¡Acabaré con vosotros de una vez por todas, despreciables mamíferos! ¡Acabar con nosotros, eh! ¡Inténtalo! Creo que quiere deshacerse de nosotros, Paul. Es muy curioso. A mí me intenta capturar. Pero parece que no lo ha conseguido. Hasta luego. ¡Volved aquí! Dimetro y Brontofander no estarían aquí si no hubiera sido por esos estúpidos humanos. ¡Pero falta uno! ¡Uno más grande y de aspecto más listo que los dinosaurios de la Tierra! ¡Tienes razón! ¡Uno que puede luchar contra el collar y vencer! ¡Nada puede resistirse al collar! ¡Un dinosaurio sí puede! ¡De modo que crees eso, eh, Halo! ¡Entonces prueba suerte con mi primo! ¡Posee el doble de fuerza que tú, Halo! ¡Es posible! Pero por otra parte, yo poseo algo que esta pobre criatura no tiene. ¡Mi cerebro es el doble que el suyo! ¡Vamos, entrégame la caja de mando, Rex! ¡Eh, Genkis Rex! ¡Ah! Lo siento, pero estás acabado, Rex. ¡Hay que largarse de aquí! ¡Bien! ¡Lo he conseguido! Estas criaturas tienen la inteligencia suficiente para saber quién las convirtió en esclavos. Veréis, yo de vosotros me largaría antes de que este grandullón decida pisar vuestra astronave. Te aseguro que nos volveremos a ver, Halo. ¡Oh, pero por ahora será mejor que te vayas! ¡Mamíferos despreciables! ¡Ah, qué alivio! Ahora sellaremos la entrada de este valle para que nadie vuelva a molestar a estos dinosaurios nunca más. ¿Qué tal si nos echáis una mano? ¡O una zarpa! Con esta última ya bastará, Halo. Si alguien empuja desde el otro lado, se desprenderán las últimas rocas. Nadie volverá a utilizar esta entrada jamás. Será mejor que nos marchemos. Eh, amigos, ¿creéis que me podría quedar este pequeñín si le digo a mi madre que me siguió hasta casa? Claro, aunque tendrás ciertos problemas de espacio, ¿no crees? Ah, sí, pensándolo bien, será mejor dejarlo.